¡Suscríbete! Porque yo os he contado que me decían Muchos amigos, si no, te equivocas, tío Están haciéndolo mal Pues aunque sea posta, tienes que empezar a las 8 y 23 Otro día a las 7 menos cuarto, otro día a las 9 y media Y ellos ya lo van buscando Y luego si no está, ya lo esperan Y si está, pues ya lo ponen Sí, si no te digo que no, pero Soy de la vieja guardia y a mí me gusta Primero me gusta ver las cosas grabadas Porque tengo la sensación de que me estoy perdiendo algo Como que ha pasado algo entre eso y el momento de hora Y luego, pues si esto lo tengo que ver a otras horas ¿Ves? No podría enrollarme como me enrollo Una de las grandes cosas que yo he descubierto En el mundo de la radio con los años Es algo que me lo decían de pequeño y no entendía Que es que la radio jamás se puede contar Tú puedes contar una película, la contarás mal, vale Puedes contar un programa de televisión Puedes contar algo que pone el periódico La radio no Porque al descontextualizar ya no hay radio O sea, no puedes contar Es que Avellana ha dicho que Vamos a ver ¿Cuándo lo ha dicho? ¿En qué tono? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Venía de dónde? ¿A dónde iba? Hostia, la radio contada Avellana ha dicho esto Está mal Digo, aunque sea eso lo que he dicho ¿No? Es que hay que meterlo en el paquete Bueno, a lo que voy Que me encanta Twitter De Twitch por una cosa Porque yo tenía el programa montado Desde esta mañana Desde esta mañana A las cuatro y pico de la mañana Estaba yo organizando Yo recibí los vídeos del Sol de la Jungla Antes de ayer Me los vi ayer Los pulí Estaba organizando el orden Cómo lo ponía y demás Y ya está Y me lo he organizado Y he puesto entre vídeo y vídeo Tres tonterías Tres tonterías muy graciosas Y otra menos graciosa Que tenía y que he descubierto ¿No? Que me han mandado a vosotros Casi todas Y de repente esta tarde Viendo una historia De Samuel Vázquez Que es el policía este Que el otro día metimos Y que este vídeo que puse yo Lo puso más gente Y que la policía La dirección general de la policía Le ha sancionado Sin empleo ni sueldo Y él entonces se ha ido Ha pedido una especie de excedencia Para defenderse desde fuera ¿No? Él quiere seguir siendo policía Bueno, pues viendo el vídeo Viendo lo que puso en Twitter y demás Y viendo otro vídeo Muy emotivo Digo, joder ¿Por qué no busco? ¿Por qué no busco? Y he buscado Y hace cinco no Cinco no Pero diez minutos Estaba encontrando un vídeo Que he tenido que editar Convertir Eso solo te lo permite Twitch, tío Y yo espero que salga bien la cosa Espero que salga bien Porque si no ya me contarás Voy a quedar como la chata ¿No? Bueno Vamos a empezar ya Que tengo mucha prisa Que tengo muchas cosas que hacer Cosillas que he puesto Para salpicar Las canciones del show Que vas a escuchar Prácticamente el 80% De lo que ocurrió Si da tiempo Que espero que sí Por ejemplo esta Este es un rottweiler Que me recuerda muchísimo Al mío Al Al que le salvamos la vida Fue Mara la que le salvó la vida Mara se metió De un domingo A un sábado Salvo por la noche Que no podía estar En un hospital Que hay en En Móstoles Creo que es Cojonudo Yo no había visto Un hospital De animales Un hospital No te digo clínicas grandes No Un hospital Y entonces tienen unas Jaulas Como de Metro y medio Por un metro O algo así Y allí estaba Muerto Pues se murió Un parvo Un bicho de estos Tan grande Se lo come En día y medio Lo deja Como la piel Nada más Y uno de cada mil Se salva Y a nosotros Se nos han muerto muchos Pero ese se salvó Y es que es clavado A ese El cabrón Clavado 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 Con su collarcito rojo Que tienen siempre Mis rossbailers Cuando son cachorros Y ese tiene Lo que tenía Cuando le ingresamos Cuatro meses No tiene ni más Ni menos Cuatro meses Bueno vais a ver Cómo reacciona A diferencia del mío No es el mío Vais a ver Cómo reacciona Ante ese bicho Que decimos que es un perro Porque es un perro Pero podría ser perfectamente Una rata Un poco más grande Escuchar por favor Porque Porque os va a gustar El cabrón Mira Son muy curiosos Ahí va Son 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 Buenas tardes A diferencia de ese, el mío daba con la pata. Siempre a todo, da con la pata jugando. En un juguetón se crió con Border Collies y da con la pata. Utiliza mucho las manos. Entonces, claro, a un perro de esos le da con la mano y la ha descojonado. Pero bueno, ya está. Como anécdota, quería verlo. Me lo mandó una amiga el otro día al WhatsApp de la radio y lo digo. Este le pongo. Este es el vídeo que digo de Samuel Vázquez, que es policía y que participó en unos cursos, una charla sobre el tema del machismo, de la violencia de género, básicamente. Y el tío tiene experiencia de muchos años, de 20 años o veintitantos años en este mundo y expuso su opinión. Está en un sindicato policial, no tengo el gusto de conocerle, pero bueno, expuso su opinión perfectamente explicada, argumentada y que no vale decir si es mentira o verdad, es su opinión. Bueno, pues a raíz de esto, a raíz de esto, que lo pusimos aquí, pero se puso en muchos más sitios, en Twitter para empezar, le sancionaron ese mismo día porque decían que estaba dañando a la institución. No, no ha dicho nada para dañar a la institución. El caso es que le han sancionado, le han sancionado sin empleo ni sueldo y él, en vez de defenderse desde dentro, como hacen militares, guardias civiles y demás, que te defienden mucho peor, con menos libertad, está más atado, se ha salido, ha debido tener un, digo yo, se llama la excedencia igual que en otros sitios, y desde fuera se está defendiendo para volver. Pero que no le han despedido A y él no se ha ido B, él se ha ido para volver. De hecho, he leído cosas de hoy que él quiere volver y que quiere hacerlo con dignidad. Esto es lo que vimos el otro día, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando. Yo vengo de la comisión ahora de violencia de género. Necesito explicarles que los homicidios son multifactoriales, de que de hecho el factor machismo hoy en España, sobre todo entre la población autóctona, es absolutamente residual, de que los factores hay que estudiarlos todos porque el método científico se basa en eso, aunque algunos luego se desechen, no pasa nada. Tú tienes 12 o 13 factores, los estudias todos, dos no impactan en el delito y los desechas. Eso es el método científico. Que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor, estamos condenados al fracaso, y así estamos. 2004, casi 20 años de ley, cientos y cientos de millones, el número de asesinadas no desciende. Y se preguntan por qué. ¿Por qué? Pues porque no sabéis. Porque habéis convertido un drama en un negocio, en un negocio político, que solo os viene bien a ustedes. Las mujeres, entre tantas denuncias, porque ya está un piropo, es violencia de género, acaban las verdaderas víctimas, acaban que no las logramos localizar entre papeles y papeles, perdemos a las verdaderas víctimas. ¿Y quién se beneficia de esto? Los de siempre. Cada vez más puestos, cada vez más cargos, direcciones generales, secretarías de Estado, ministerio, organizaciones, fundaciones. No se puede convertir un drama en un negocio. Un drama es un drama y hay que dirigirse a la población así. Esto es un drama. Y no se puede ir a Twitter cada vez que haya una muerta diciendo no pararemos hasta. Mentira. Nunca habrá un hasta. El hombre ha cometido homicidios desde que está sobre la faz de la Tierra. Nunca habrá un hasta. No mientas. Ese hasta solo significa una cosa. Seguir dándome dinero. Todavía hay mucho por hacer. Es decir, seguir manteniendo los presupuestos. ¿Pero a quién le viene bien esos presupuestos? Solo a ti. Y así seguimos. ¿Qué es un negocio? Cuando Paco abre un bar, ¿para qué abre un bar? ¿Para cerrar al mes? No, para vivir toda la vida de él. Pero tiene tres hijos. Así que quiere que le vaya muy bien para comprar el local de al lado y dejarle un bar más grande a sus tres hijos. Los negocios, todos, tienden a expandirse y a perpetuarse. Si conviertes un drama en un negocio, el drama tiende a expandirse y a perpetuarse. Y ahora ya todo va en una dirección. Crear o sostener problemas para mantener gigantescos los presupuestos. En Europa, miles de millones. Miles de personas viven con sueldos de 3.000, 4.000, 5.000 euros. De esto. ¿Creéis que quieren que esto se acabe? Estamos atrapados, yo creo. Estamos en manos de los peores en el peor momento. No dice nada. Yo creo que aquí la carga de la prueba para suspender a un tío de empleo y sueldo, la carga la tienen los mandos. Mire, es que nos ha puesto a parir a la institución por esto, por esto, por esto y por esto. Muchos lo estoy viendo en el chat que dicen, pero bueno, ¿qué ha dicho? Lo que ha dicho es un tío que lleva 20 años ahí, solo haciendo esto, solo haciendo esto. Está en violencia de género. Este sí sabe, no la ministra que lleva cuatro días. Este lleva veintipico años ahí, banchándose de barro todos los días. Yo no digo que tenga razón, pero no puedes echar a un tío por dar su opinión con veintitantos años de experiencia. Bueno, le han cesado, le han suspendido empleo y sueldo. Él se ha ido porque quiere defenderse desde fuera. Y el día que anunció que entregaba la placa, el día que anunció que entregaba la placa, no sé si lo tengo por aquí. Ah, sí, mira, aquí es esta placa. Esta placa y lo que ponía, ¿no? Después de dos décadas en los grupos operativos de respuesta, unas 5.000 llamadas al 112 y 091 atendidas, más de 3.000 detenidos penales, mañana entrego, la entrego, la placa junto con mi arma de fuego. Dice la Dirección General de Policía que desacredito a la institución. Te trago veneno, me fortalezco por dentro. Esto es lo que dijo este señor cuando entregaba la placa, cuando iba a las 9 de la mañana, creo que fue antes de ayer, debió ser el miércoles, martes, iba a entregar la placa. Y ocurrió, al entregar la placa, ocurrió esto. At the end of the storm, there's a golden sky, and the sweet silver song of the love. Walk on through the wind, walk on through the rain, For your dreams beat us, I know, oh God, oh God, With hope with hope in your heart, and you'll never, alone, you'll never, alone. Yo no sé si él miente o no miente, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que la manera de combatir esto es que alguien, pues del Ministerio de Igualdad o alguien de yo que sé qué ministerio, la Secretaría de Estado, alguien, alguien que para eso cobra, salga y diga, mire, este señor hay que sancionarle por esto, por esto, por esto, esto es mentira, esto es mentira, y rebatirle, pues tiene razón, no la tiene por esto, por esto, por esto, no, despedido a la puta calle, sin empleo ni sueldo. ¿Cesado? ¿Por qué? Y claro, y cuando ves a los compañeros, te da que pensar, o sea, los compañeros que están en este departamento, no, este no está ni en tráfico ni en drogas, no, ni en delitos fiscales, no, monetario, unidad monetaria, no, está en esto, y lleva 20 años, algo sabrá, yo, insisto, no defiendo sus argumentos, la verdad es que lo dice con tanta sobriedad, y con tanta sensatez, y con tan tranquilo, claro, lo dice como un tío que lo conoce hace 20 años. Bueno, pues esto es lo que, cuando he visto ese vídeo de sus compañeros, me ha venido a la cabeza un momento histórico, alguno lo tiene que haber visto, perdón, fue el 24 de julio de 2013, cuando el Liverpool, que es el equipo con más fans allá afuera de Inglaterra, jugó en Australia, en Australia, no sé si es que haya contra la selección australiana, contra un equipo, vamos, el caso es que el Liverpool en Australia es más que el Madrid en el Bernabéu, que el Barça en el Camp Nou, que el Adleti en el Calderón, o sea, claro, Australia no dejó de ser una colonia hasta hace cuatro días, pero siguen con su reina, y siguen, se lo creen, y son, bueno, pues, están bajo el protectorado, todavía ya simbólico inglés, con lo cual, toda Australia es del Liverpool, que es el equipo de Inglaterra por naturaleza. Fueron a jugar el Liverpool en su gira de verano, contra, creo que era la selección, pero no estoy seguro, es lo mismo, no pasa nada. El capitán era uno de los grandes capitanes de la historia del fútbol mundial, Steve Gerrard. Hay que ver en la cara cuando se encuentra lo que se encuentra. Los jugadores, te pongo los antecedentes en contexto, ya han salido del túnel, ya se han cambiado las manos, los pañuelitos, los banderines, no sé qué, no sé cuánto, y ya está el árbitro como para que se coloquen que va a empezar el partido. Y desde la cabina, que esto no lo sabía nadie, nada más que, bueno, por la organización que fuera, disparan la primera nota del You'll Never Walk Alone. Y esto que vais a ver ahora es lo que ocurrió, que se te ponen los pelos como escarpias. Espera, esto no es, espera. Ahí, ahí lo tienes. Se te ponen los pelos como escarpias cuando ves lo que hace el Liverpool fuera de su casa. Están a 20.000 kilómetros de Inglaterra, ¿eh? Ay, va, es que de verdad, soy un manazas con estas cosas. Bueno, pues es lo bueno que tiene esto. Ponlo ahí otra vez y se arregla. Ahí está. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 30 segundos y vale para mañana y hoy cuando lo he editado para ponerlo me han pegado un par de ataques de risa, es el clásico vídeo de cabrones que lo tienen trucado el vídeo, las cámaras escondidas y ponen una bicicleta, parece ser Cuba y una República Dominicana no sé uno de estos, país caribe entonces dejan una bici como apoyada sin candado y sin cadena ni nada, esperando que pase alguien, lo típico, mira a alguien, no hay nadie y me la llevo, ¿qué pasa cuando te la llevas? pues es lo que quiero que comprobéis ahora porque la verdad es que tiene mucha gracia y mucha mala hostia lo que pasa y lo que habían preparado, aunque lo cuentan ellos en el principio, mira lo que pasa mira la broma de hoy se llama la bicicleta sorpresa crearemos una pequeña sorpresa, dejaremos nuestra bicicleta en algún lugar, sistema retráctil para la silla de nuestra bicicleta y le agregaremos una... cuando te sientas sale un clavo una especie de pincho que se te clava en el culo, vamos este comprueba si tienen aire las ruedas aprieta más si tienen aire no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Y la gente va poniendo fecha de boda y va teniendo niños y tal y tú sigues con la guitarra y este con el micro animando. Venga, hombre, no me jodas. Nada, no se los arregla, tío. ¡Cojonudo! Ahí está Miguel y la intro, que fue mucho más larga. Ya te digo, está la mía, luego aparece él. Al final, saqué a Alfonso Aguado para repetir una experiencia que habíamos tenido con Rosana y con el Sevilla, con Miguel Ángel Rodríguez, que es en una banqueta y con la banda, con sus grandes estribillos conocidos, bien preparados, pues empezamos a hablar de manera absolutamente improvisada. Él me decía, pero ¿de qué hablamos? Y yo había leído el libro suyo que publicaba, un libro, además que es finito, te recomiendo que lo busques en Amazon esta. Había leído el libro y conocía una anécdota entre las que conocía, las que él me iba contando por teléfono, voy a contar esta. Y yo me despollaba escuchándole, pues le digo, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, pues de manera completamente improvisada, esto es lo que ocurrió aquel día. Es una de las historias más grandes y verídicas de la historia del rock mundial. O sea, año 2012, en la Unión, Murcia, iba andando, habíamos acabado de actuar allí, un bolo de estos ya en la longevidad. Por favor, concentración, fuera coña. Total, que nuestro teclista, José Luis, se va hacia el hostal y ve cómo le siguen unos punkis. Total, que acelera el paso y dice, joder, me están siguiendo unos punkis. Total, que gira a la derecha, gira a la izquierda y al final entra un descampado y le rodean todos los punkis. Y de repente se acerca uno de ellos, le coge así del pelo, tenía una melena por aquí, le estira así, ¡crac! Y le arranca un mechón. Y el tío, tío, ¿pero qué hacéis, coño? ¿Pero qué hacéis, joder, tío? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué queréis, tío? El tío se le queda mirando y le dice, tío, no te mojé, pero es que creo que eres mi padre. Flipa, ¿eh? Flipa con la historia. Y el tío entonces dice, joder, a ver, ¿qué? O sea, no le salían las palabras, claro, tío, ¿qué te dicen eso? ¿Que soy tu padre? Dice, sí, tío, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar, tranqui. Resulta que tocasteis aquí hace 20 años, que yo... Y entonces actuasteis aquí y entonces mi madre se había tomado un ácido, iba muy ciega, se lió con uno de vosotros y yo sé que es verdad porque a los nueve meses nací yo, pero es que no se acuerda quién es porque iba muy ciega. Y ha visto un montón de veces todos los programas de televisión, pero no sabe quién es. Entonces he venido con mis colegas y entonces he dicho, a ver a quién me parecía y todos coinciden en que me parezco a ti. O sea, tiene que decir la historia, ¿no? Y claro, aquel patitieso. Pues tío, yo no me veo ningún parecido. O sea, claro, ¿qué va a decir el tío, no? Y entonces, no, no, pero es que la historia... La historia coge así y entonces el tío le dice, mira, yo no puedo ser tu padre porque yo no llevo 20 años en el grupo. Yo entonces estaba en otro grupo, en Comité Cisne, por cierto, con Carlos Goñi, y dice, y no puedo ser tu padre. Dice, pero no te preocupes porque lo vio tan desesperado. Joder, tío, no, si yo a mí me da igual, pero es que estoy haciendo los cojones porque todo el mundo, tu padre... No, mi padre es uno de los inhumanos. ¿Pero quién? Pues no sé, uno. Uno de los inhumanos, claro. Y entonces me lo dijo, me lo contó la historia y entonces le digo, pero ¿a quién se parece? Y dice, tío, se parece a Mario. Y digo, joder, tío, ya Mario llevo 20 años sin verlo. Total, que la puta casualidad que ese mismo día bajo y me digo, ¡Alfonsete! Me giro, Mario, colega, o sea, Mario, digo, hostia, lo va a flipar este. Total, que me reúno, le digo, Mario, nos tomamos unas cervezas. Hombre, claro, te invito, no sé cuántos. Empezamos a hablar y digo, Mario, ¿tú te acuerdas de la actuación? ¿Tú estuviste en la actuación de la Unión? Y dice, hombre, claro que estuve, no te acuerdas que fue cuando yo eché un polvo que me lié con una. ¿Qué te dije? Que tenía derecho a procesar, que tenía examen de derecho a procesar al día siguiente y te dije, Alfonsete, ¿qué hago? ¿Polvete o derecho a procesar? Y digo, tú mismo, y al final, pues, ¡ah, derecho a procesar! Y dieron por culo, no sé cuánto. Total, que le cuento la historia, se queda blanco, pero blanco, como la pared, como la luz que hay ahí. Se bebe la cerveza entera, temblándole la mano, y dice, yo no he estado nunca en la Unión. Y digo, pero tío, si me acabas de contar toda la historia de la Unión, derecho a procesar, me he equivocado de pueblo, yo no estuve nunca en la Unión. Y total, que pasa el tiempo, empiezo, sigo buscando y tal, y ya cuando, digo, aquí no aparece nunca quién es el padre, ¿no? Me voy a la Mega Radio, en Valencia, no sé si la conoces, una rara de allí, y estoy, le cuento, me dice el locutor, cuando acabamos, como así, una entrevista como contigo, me dice, tío, cuéntame alguna anécdota y tal. Total, que le cuento esta historia y se queda callado, tío. Y yo, imagínate que tú estás ahí hablando y tú te quedas callado, sí. Y digo, ¿eh? Le pasa a este tío. Y yo, pues la reacción, ni hablar, tío. Y de repente, se acerca el micro y dice, creo que el padre soy yo. O sea, flipa, tío, está grabado, está grabado. No sé si te acordarás tú de Tony el Gitano, que era, que era, que era disyokey de chocolate, bueno, el disyokey más famoso de la ruta al bacalao, y entonces caí y dije, coño, este era el road manager nuestro en aquella época. Y entonces me contó otra historia, le invité a un ácido y no sé cuánto, no sé menos. Total, que descubrimos al padre, que es él, ¿sabes? Porque, en una entrevista de radio, lo que pasa es que queremos, estamos queriendo hacer un documental para que vaya a conocerlo, o sea, para que, es buena la idea, ¿no? O sea, que llame a puerta, que llame a puerta fría y que esté enrodando y salga y diga, ¿quién eres? Soy tu padre. Es buenísimo, tío, es buenísimo, ¿verdad? Ay, ay, cojonudo, Alfonso, además, pero cojonudo, ¿eh? Y podría estar contando anécdotas, es que es de los tíos más divertidos y las que haría lo que él contaba. Es que inhumanos no iban a los pueblos a dar un concierto, que también daban un concierto, aparecían 20 más la banda, que tenía una banda impresionante siempre, bueno, por ahí ha pasado media movida valenciana, pues desde Casans hasta Carlos Goñi, o sea, todos han tocado ahí o han estado ahí, para que os hagáis una idea. Los que luego eran parte de las fiestas del pueblo, claro, acababan a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, todos con las túnicas, colgados de los árboles, de las farolas, yo que sé, impresionante. A ver qué tengo por aquí, a ver, ahora, sí, este posiblemente para muchos, es que no es lo mismo lo que se ve de arriba que lo que se ve de abajo, para muchos fue posiblemente el momento más emocionante de la noche. Ella se quedó, ella me lo dijo, estaba como muy, oye, lo que he notado, la gente es que estaba emocionadísima, es Vicky Gastelo, que como se trata de hacer algo que no hayas hecho nunca, por lo menos en público, ella, hablando con Sergio, con la banda nuestra de la jungla, eligió esta canción y quedó esta auténtica navarilla, esta auténtica joya. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría volver a reír, cantáis conmigo, prometo ver, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia, si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría volver a reír, si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría, no dudaría volver a reír, vamos, prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia, y vamos, para ciudad, para cindificar Pau Valencianos, si pudiera olvidar Todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Para chururururú Para chururururú Yo soy golpondo Para chururururú Para chururururú Para chururururú Qué bonito Qué bonito Vicky Castelo con el no dudaría de Antonio Flores Curiosidades que recuerda la gente en el chat Por ejemplo Que ya tenemos fotógrafo oficial de la jungla Que es Lolo, Manolo Manuel Mata de Burgos Que es un pedazo de fotógrafo Hasta ahora fotografía básicamente pájaros Que es lo que más le gusta Desde buitres de una sala de dos metros Hasta pájaros chiquininos chiquininos En cualquier escondite que estén metidos Bueno, pero ahora también nos fotografía a nosotros Que somos buenos pájaros Y se lleva un ayudante Que es su hijo Jesús Majísimo Que estaba haciendo fotos como el padre Todo el show Pero con esta canción Yo le vi en el escenario Estaba sentado en el borde del escenario Con la cámara Pero mirando a Vicky Y cantando la canción De la primera estrofa La última Estribillos por supuesto incluidos Y Jesús debe tener Once años Doce Lo tiene más O trece Como mucho No, creo que llegue a trece Fíjate Y le pregunté Digo Dios, estoy impresionado ¿Dónde te has aprendido esta canción? Dice En las verbenas En las verbenas Hay que con eso Hemos hecho alguna sesión Dedicada a las verbenas A la música que suena Las verbenas de España Que no sé si eso se perderá algún día Yo creo que mientras que haya pueblos No, pero nunca se sabe Este vídeo que viene ahora A mí me ha dejado Muy impresionado también Es una auténtica pasada Es un campo de golf Y mientras que la gente Está jugando en el campo de golf En los campos de golf buenos En los caros Yo no Digo, me imagino Por lo que he visto en la tele Yo no he jugado al golf en mi vida No digo que Es una cosa que no descarto Porque Tengo tantos amigos Que se han ido al golf ahora Y son felices Que no digo Si un día lo pruebo Lo mismo en vicio No lo he probado Pero En los campos de golf Hay laguitos Donde las pelotas se caen Y entonces tienes que empezar Desde el principio Etcétera, etcétera Bueno, pues en ese laguito Mientras que la gente Está jugando Hay un señor Bastante mayor Pescando No os cuento más No os cuento más Que lo que pasa Esto me lo ha mandado Creo que ha sido Ana Esta mañana Ana me lo ha mandado Y cuando lo he visto A la primera no me da cuenta De todos los detalles Que ves a la segunda Eh A ver A ver Espérate A ver Donde lo tengo Para que lo veáis Ahí lo tengo A ver si sois capaces De coger el detalle Que sí Si vos sois listos Venga Vamos allá No tiene sonido No tiene sonido Pero bueno Miradlo ahí Yo os acompaño Lo pongo en grande Vea Lo pongo en grande Para que lo veáis Ahí Mira De momento Los que están jugando Se giran Dicen ¿Qué hace ese tío? Ahí en un laguito Pequeño del campo Mira Mira El tío Ahí suelta la caña Empieza a tirar Mira estos Mira Mira Están mirando Mira Y mira lo que saca Del lago Tío Mira lo que saca Ya va toda la gente A ver De un laguito Nada De tres metros Es un charco Es un charco Mira 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 lo que saca El charco Pero va a ver Ahora que el animal Se le revuelve Mira Mira Que cabrones La gente con originales Que cosas hace Volvemos al show Un momento mágico El que viene ahora Vicky cantó con Maruán Y Maruán Canto con Vicky En esta ocasión Fue al principio Sí Está Maruán Que cerró Vamos Cerró después de Vicky Está Maruán Cantando Y de repente Llama a Vicky Para que la acompañe En esta canción Que viene ahora Que es una auténtica pasada Que todos conocéis Y que da una versión Maravillosa Además Esta la conocéis todos Se llama Corazón Latino Corazón Latino Corazón Latino A Vicky se espolla Dice que esta canción Se llama Corazón Latino Un día de estos Tendré que abrazarte más fuerte No vaya a ser que te me vuelves Igual que la pena en un bar Un día de estos Tendremos que vernos a oscuras La piel no conoce otra forma Para ir resolviendo las dudas Yo sé que solo es miedo Fantasmas de la infancia Tú intentas arrojar Tu corazón por la ventana Luchar contra el deseo En plena madrugada Es como esperar Que Dios conteste una llamada Tu piel me la regalas El alma continúa anestesiada Si quieres yo te cuento Las cosas que te pasan Cuando abres al amor Dejando la cadera echará Comprobarás que todas Las cosas que no hacemos Después son esas mismas cosas Que echarás de menos Quiero apoyarte lento Mirándote a la cara Leer tu cuerpo en braille Con las luces apagadas Quiero que entiendas esto Si ya no entiendes nada Tu amor es la palabra Que resuelve el cruz y grama Un día de estos Tendrás que ir bajando la guardia Las cosas que otros te hicieron Son cosas que ya no te pasan No sabes bien el viento Que ha de mover tu falda Si dar un paso al frente O cincuenta hacia tu espalda Te digo solo es miedo Fantasmas de la infancia Fantasmas de la infancia Amantes que vinieron Pero no buscaban nada Cuando tu piel me la regalas El alma continúa anestesiada Si quieres yo te cuento Las cosas que te pasan Cuando abres al amor Dejando la cadena echada Comprobarás que todas Las cosas que no hacemos Después son esas mismas cosas Que te harás de menos Quiero apoyarte lento Mirándote a la cara Leer tu cuerpo en braille Con las luces apagadas Quiero que entiendas esto Si ya no entiendes nada Amor es la palabra Que resuelve el crucigrama ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Aquí claro, hay mucho No, no diría arrepentido No, no hay que arrepentirse porque se acabaron las entradas entonces no se puede ir pero el próximo hay que ir un poquito más rápido para no quedarse sin ellas quiero saludar, no lo había visto nunca perdóname si le veo todos los viernes hay como un jabato en Twitter pero no lo había visto nunca aquí en Twitch a Jairo que es un chaval de Colombia que nos sigue me sigue hace un huevo pero un huevo de tiempo que se le ocurra y que es super fan Jairo, tío, gracias de corazón gracias, tío, que te quiero un huevo es como se llama Fotofilo Fotofilo, es apoteósico José, nada más que falte un día que venga de Colombia a vernos un show en directo o que vayamos nosotros a Colombia a hacerlo, cuando haya doce como tú me voy a Colombia a hacerlo, te lo juro bueno, otro momento bonito Vicky en solitario con el clásico de leño con el clásico de aquellos años antológicos y maravillosos Maneras de vivir a ver cómo han tenido memoria Vamos arriba esas manos No pienses que estoy muy triste Si no me ves sonreír que simplemente despiste Me sorprendo del bullicio y ya no sé qué decir Cambio las cosas del sitio Maneras de vivir Fuerte Maneras de vivir Fuerte Fue cruzando el calendario Con igual velocidad Subrayando en mi diario Muchas páginas ¡Vamos! 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 Sergio, la guitarra Sergio, la guitarra ¡Vamos! 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 ¿Qué tenía yo ahora? ¿Qué tenía yo ahora? ¡Ah, sí! Una anécdota de Alfonso Una segunda anécdota de Alfonso que estuvo sembrada, como visteis Esta, si cabe, es mejor que la anterior Ahí está Ahí la va a contar ahora Esta de las mejores anécdotas ya no de Alfonso que también sino que yo ya he escuchado en mi vida no puedo con ella ¿Qué pasó con un tío que decía ser inhumano y a costa de que yo soy de los inhumanos se pegó una mili de puta madre? Bueno Resulta que me llaman un día a mi casa entonces no había móviles eran los fijos yo entonces vivía con mis padres y entonces oye, que te llama aquí un tío desde Melilla y yo cojo el teléfono ¿Quién es? Me veo un tío con la voz temblorosa Tío, tío Mi vida depende de ti en estos momentos, tío desde una cabina y digo, hostia claro, imaginaros que de repente os dice alguien que, o sea claro, te pones en tensión acababa de desayunar estaba ahí con el café con leche y digo, pero ¿qué pasa tío? y dice, nada tío estoy haciendo la mili en Melilla y resulta que claro, yo soy amigo de Mobutu y de los de Buñol de allí y de los Pelilas de Ametro que era una especie de grupúsculo que teníamos dentro y dice, tío y entonces se me ocurrió decirle me enteré que el comandante su hija era fan del grupo de los inhumanos y le dije ah, pues yo soy de los inhumanos y tío me he pasado una mili de puta madre todos los fines de semana le decía que me voy, que tengo bolo me iba de bolo volvía compraba un disco lo firmaba yo mismo Pepe el Orejas el hijo puta el no sé cuántos toma pa' tu hija gracias, gracias tío gracias, gracias me he pasado una mili que te cagas, tío me quedan tres semanas, tío y ayer me llama el comandante al despacho y me dice eh, no tiene nada que decirme dice yo no, mi comandante que hijo de puta que no tiene nada que decirme que inhumano eres que inhumano venga, va, suéltalo comandante no tengo nada que decirle jajaja o sea, que actuáis aquí la semana que viene que está toda mi línea empapelada y no me habías dicho nada dice, viene mi hija viene todo aquel o sea, me lo dijo así, ¿no? me dice tío, que me matan que tú no sabes aquí cómo están yo le he tomado el pelo a un comandante de la legión, tío o sea, me matan o sea, desaparezco me llevan al desierto y no vuelvo, tío tío, por favor, no dice, mira tengo en la cartilla 50 mil pesetas y una vespa, tío te doy la vespa te doy la vespa y la cartilla, tío pero por favor dejadme una túnica que suba con vosotros y digo, venga, tío no te preocupes que te subo bueno, le hicimos un homenaje y todo el mejor inhumano que ha habido nunca ya era la primera vez que iba el hijo de Dios allí el inhumano el de Melilla ¡vivo el de Melilla! y todo y el tío ahí firmando haciéndose fotos pasamos a la hija del comandante allí por cierto no me dio ni la puta y ahora me vendrían bien las 50 mil pelas joder, puta no sabes cómo son estas cosas ¿cómo era? ¿cómo era? que has dicho ¿me duele la cara? ¿cómo es? esa, venga, esa la sabéis, ¿no? pero tienes que cantarlo conmigo, ¿eh? venga guachubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub Lo que hicieron es perfecto Pero verle así como un petit comité Este fue un momento entrañable ¡Hala! Vaya noche que llevo ¡Ahora! ¡Venga! Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel Que despedirse de otra piel Conviene saber que lo único que debes aprender Es que vinimos a aprender Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada Apagar la pantalla ahora mismo y sacar tu novia a bailar Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada Cuando el cuerpo te pide otra piel que poder abrazar Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco Mejor saberlo antes de embarcar Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco Y esa es la distancia más corta La felicidad dice ¡Wow! A ver vosotros ¡Wow! ¡Yeah! Conviene saber Que no hay mujer que sueñe con pasar Su vida dentro de un burdel Conviene saber Que incluso tras la noche más oscura Siempre vuelve a amanecer Conviene saber que el planeta no es tu cenicero Y pensar que mañana Los hijos que aún no tenemos lo van a heredar Conviene saber Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama Cuando se abre la ropa la boca se suele cerrar Conviene saber Que en este mundo hay demasiados gilipollas Amigos que es mejor no conservar Conviene saber Que hay gente que ama solo el éxito y las joyas Y señores que al ver un buen culo no pueden pensar Conviene saber Y no lo olvides No hay mujer que tenga dueño Es una flor No es una propiedad Conviene saber Que aunque jamás nos lo dijeran De pequeños Que el amor es el único juego en el que hay que empatar Todos Vámonos A ver esas palmitas familia Vámonos Eso es Give it to me Conviene saber Que no hay adultos sin su colección de espinas Todos tenemos cosas que olvidar Conviene saber Que nada es cuece más que un disco de sabina Y a la vez solo esas canciones te pueden curar Conviene saber Y no lo olvides No hay mujer que tenga dueño Es una flor No es una propiedad Conviene saber Que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños El amor es el único juego en el que hay que empatar Arriba familia Esto ¡Olé, ole, 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 ole! Conviene saber el tema de Maruán Lo quería poner a toda prisa Es verdad, es verdad Decid si tenéis razón algunos Que el público que era tronador está más bajo En la mezcla que han hecho los técnicos Porque les gusta más así Pero les voy a decir que hagan otra Y ya elegimos nosotros En la que el público esté más a nivel Sobre todo en las canciones En las que cantan con Maruán o con Vicky Y decía alguien una cosa Y dice Joder, es que con la guitarra lo llena todo Es que eso es otra cosa Que no se puede explicar No hay una explicación que tenga sentido Porque unos sí, otros no Porque hay escenarios de 500 metros cuadrados Que con un tío Ed Sheeran Un tío solo Pero solo Sin un solo músico Y está lleno el escenario Sobra gente todavía Y porque hay otros de 100 metros con 5 Y no se ve gracia No se ve Eso es el arte Este tío con la guitarra solo Luego él es un comunicador nato Yo lo digo siempre El artista para empezar es aquel que deja a veces de cantar Para empezar a contar Yo nunca desde pequeño Desde los 22, 23, 24 años Desde que empecé a meterme en esto Y verle las tripas a esto Nunca me gustó Los cantantes Que bien canta Bueno sí, salvo 4 Pues Elvis Presley Y 4 más Que son cantantes Y solo cantantes Pero dice Coño, pero es que Es que hace suya la canción Rod Stewart Que él tiene sus propias Pero hay muchas que son versiones Pero las hacen suyas O sea, es que Es una desgracia para el autor original Dices Que el cabrón Es que el My Way del Elvis Presley No, el Elvis Presley Apareció yo que sé cuándo Ni siquiera Fue el segundo Que el segundo fue Polanca Pero bueno Son magia Es magia Y por eso son artistas Y por eso son tíos Que no 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 hacen lo que tú No Tú no haces lo que yo Porque no sabes Ya está, punto La canción que viene ahora Es maravillosa Esta sí la cantaron En el álbum Capricho Y de hecho es el vídeo Es el primer single En el álbum Capricho Que es el último LP De Vicky Castelo El vídeo está muy bien Es una pasada Es un making of Un poco del disco también Y es El tema que colabora Maruán Con ella Que es Ya te digo Una auténtica sobrada ¡Oh! 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 ¿Cuántas veces Uno se tiene que ir? ¿Cuántas veces Hay que repetir Que no te quedan fuerzas Que se iba a romper la cuerda Y no escuchaste Ni la puerta al salir Ya me fui Ya me fui Ya me fui Ya me fui Desmonte la casa Que construí Para ti Cada día un recuerdo Se larga de aquí Ya no hay besos Que te aguardan Ya no espero Tu llamada No pude querer No pude querer Por ti Por mí Ya Ya Me fui Hasta mañana A las seis Seis sesión mañana Adiós Adiós Te dejé en aquella casa Donde ahora viven otros Mejores que nosotros Beben de mitad Que sueñan en mi almohada Bailan con la música Bailan con la música Que yo escribí Para ti Ya me fui 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 Como quiero Como quiero Vicky Te amo Muchas gracias Iñaki García Al piano Atenة La mía Atene Atene